Y terminamos el programa, como siempre, Venezuela en el corazón de Distrito Televisión, el país hermano ocupará, naturalmente, una parte importante de este último tramo para informarles sobre algunas noticias que ustedes quieren conocer y nosotros queremos ofrecerles. Miren, Maduro llama a fortalecer la defensa armada de Venezuela para disuadir. Este lunes llamó a fortalecer el individuo este, el dictador, el sistema de defensa armada del país para disuadir eventuales agresiones, algo con lo que vinculó a la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática. En su programa Semana de Televisión, el mandatario llamó a los militares a perfeccionar el sistema de defensa armado del país para que a nadie se le ocurra, ni paramilitares colombianos, ni mercenarios gringos, una agresión armada o acciones armadas contra el pueblo. Bueno, ¿qué decir del narcodictador Maduro? Yo hago una reflexión, espero que este 5 de noviembre, con las elecciones que se van a celebrar en Estados Unidos, haya un cambio en la política internacional que nos ha llevado al mundo a una desestabilización con guerras que nadie quiere buscando la paz. Maduro, yo estoy convencido de que si hay un cambio en la política internacional y verdaderamente se aplica aquello que se dice, en enero del 2025 además van a ser proclamados los dos, tanto el nuevo presidente como Maduro, pueda cambiar. Lo repito y lo he dicho aquí hasta la saciedad, hasta que las empresas americanas no se vayan de Venezuela, no habrá cambio, ni paramilitares colombianos, ni gringos, ni nada. En el momento de que quiten la plata de allí, Maduro cae. Punto. Es la única forma viable para no hacer un derramamiento de sangre, ni una intervención armada, ni una sublevenación popular, que ya después de 20 años está claro que no sirve, con unas elecciones que son un tongo. Señores de Estados Unidos, saquen la pasta de allí, váyanse y Maduro cae. Punto. Bueno, yo solo termino de ver lo que vaya a ocurrir, porque al final, como bien dices, es un tema no solamente de dinero, sino también de otras empresas europeas que están ahí, recordemos que tienen el mayor pozo petrolífero de toda Latinoamérica, y también tenemos que recordar otra cuestión, la cuestión es que ahora mismo también tienen países hermanados, Brasil, Colombia, México, que también les dan soporte en otras líneas, es decir, no solamente es las empresas americanas, es el cambio de dirección que tiene que haber en la política internacional desde Estados Unidos, porque a Europa ni se le ve ni se le espera con esta política, y sobre todo teniendo en cuenta, que siempre me gusta recordarlo, que el máximo exponente de la política internacional en la Unión Europea es el señor Borrell, alias afiliado del Partido Socialista, que sigue en la estela que todos conocemos, de Zapatero, Sánchez, etc. Es decir, que al final siempre son los mismos. Pues yo voy a introducir, estando de acuerdo con lo que ha dicho Luis María, una variante, puede ser una solución el que se vaya, y otra solución es que los que están manteniendo a Maduro, y que son esas empresas, por los intereses económicos que a mí se me escapan, pero que para mí es bastante evidente, quieran que se vaya, de verdad, pero de verdad, porque Maduro está soportado a su vez por los militares, si los militares, Maduro no sería nadie, y a mí que me expliquen que los militares, que sí que en este caso son mercenarios, si llega a Estados Unidos y dice, mira, esto se ha acabado, y ahora te vienes conmigo, que serían igual de corruptos, pero por lo menos el sátrapa que está haciendo estas políticas, pues estaría fuera, ¿no? Con estas políticas, es que el otro día lo de las torturas con los niños, es que es tan espantoso, entonces yo creo que sí que podría haber una oportunidad, lo he repetido también aquí en este programa varias veces, que yo creo que podría haber una oportunidad en noviembre, yo quiero pensar que sí, yo quiero pensar que sí, pero es cierto que se sostiene el régimen, porque desgraciadamente Venezuela tiene petróleo, es un país rico, y desgraciadamente ese petróleo le viene a un precio X muy bien a alguien, y entonces esos son los que están manteniendo en la sombra el poder de Maduro. Tenemos a don Roberto Centeno, ya hemos celebrado, ¿verdad?, el día 12 de octubre, el día de la hispanidad, ya hemos apuntado en esta dirección, en fin, las idas de cabeza del asesino, del dictador Maduro, bueno, anuncia ahora el individuo que hará una reclamación profunda para que España pague reparaciones por la conquista. Don Roberto Centeno, buenas noches. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Este señor, aparte de un criminal, aparte de estar soportado, no por mercenarios, no por mercenarios, sino por generales, hay mil generales en Venezuela, y él tuvo la vista, porque su predecesor era militar, bueno, era el jefe de la cúpula militar, Chávez, este lo que hizo fue coger a los mil generales y les ha montado un cártel que es el que más cocaína vende en Europa, el cártel de los soles, les llaman soles porque, por las insignias que llevan, que son unos soles. Por lo tanto, está soportado por una banda narco-criminal de generales, que no tienen, por otro lado, media bofetada, porque el día que, el próximo día electoral, el próximo día 6, en el que Trump ganará las elecciones, porque con Elon Musk a su lado, no le van a chulear las elecciones como se las chuleó Biden, porque, bueno, primero, Elon Musk tiene como 100 veces más dinero que Soros y su banda, punto número uno, tiene la mejor tecnología del mundo y no le van a engañar con eso y además va a mandar a todos los colegios electorales gente para que se haga con las actas como ocurrió en Venezuela, pero con la diferencia de que las actas las va a tener el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, Trump va a ganar las elecciones. Dicho entre paréntesis, no lo he dicho antes, las últimas encuestas le dan una ventaja brutal. Pero bien, ya que me has preguntado, para que luego no digas que me preguntas una cosa y yo te contesto otra. Sí, porque yo con don Roberto Centeno es, ¿tiene usted fuego? Dice, no, pero tengo una bicicleta, pero a mí como me gusta todo lo que cuenta él. Efectivamente, efectivamente. De todas maneras, tienes que reconocer, bueno, no tienes que reconocer nada. Vamos a ver, este payaso, como es un analfabeto, no sabe lo que fue España. Por si alguien se lo explica, pedazo de analfabeto, España fue el primer imperio global de la historia, primer imperio global de la historia. Lo que hizo en Latinoamérica no fue asesinar a los indios como hicieron los gringos o como hicieron, bueno, muchos otros conquistadores, vamos, o imperios que vinieron después. El de España duró 150 años. Bien, las mejores universidades, montó universidades, montó hospitales, montó de todo. Y tú, como eres un analfabeto, no tienes ni la menor idea como pensar que tú vas a poder, si gana Trump las elecciones, vas a poder enfrentarte con tus generales, que son unos golfos, pero son unos cobardes, te vas a poder enfrentar a la infantería de marina de los Estados Unidos, que Trump estuvo a punto de mandártela, pero luego perdió las elecciones y no te la pudo mandar. Y luego después, el batallón de Wagner que tienes, de rusos, que son los que de verdad te protegen, porque esos sí son gente de primera división, no tus generales que son unos mierdas, pero los rusos que tienes, los mercenarios rusos que le cuestan una pasta al pueblo venezolano, esos sí son gente muy seria, pero frente a un batallón de marines o dos batallones de marines que te mandaría el tío Donald, no ibas a poder hacer nada. Pero primero, lo que tienes que hacer es saber quién era España y saber lo que hizo por vosotros, porque Venezuela era una selva hasta que, hasta bastante después de conseguir la independencia, una selva, no tenía nada, no tenía petróleo, el petróleo vino después, o sea, que no os han robado nada. El que os ha robado, el que sí os ha robado, es Zapatero, entonces, lo que sí tienes que hacer es decirle a Zapatero que te devuelva la mina de oro y que te devuelva las decenas de millones de euros que le has dado para corromper a la, bueno, para corromper a Bruselas a través de su amigo Borrell. Eso sí lo puedes hacer. Así que, lo único, la única reclamación que tienes que hacerle es a Zapatero y su banda, porque ahora mismo tienes a toda la Unión Europea, porque Borrell ya tiene menos fuerza que una gaseosa, ahora la que manda ahí es Meloni y hasta la corrupta von der Leyen ha dicho que la política con Maduro es la que dice Meloni, igual que la política de inmigración y a la Meloni no la vas a poder comprar. Tenemos que dejarlo en este punto, don Roberto Centeno, que no nos queda tiempo más que para despedirnos. El dinero que devuelva la mina de oro a Zapatero y el dinero que ha repartido en Bruselas. Sobre todo, la mina de oro Zapatero devuélvesela al asesino. Gracias, Roberto. Un abrazo enorme. Que tengas buena noche, querido. Muchísimas gracias. Una pregunta, no nos queda tiempo, pero hablábamos Estados Unidos, me pregunto si puede influir la guerra de Oriente Medio en el resultado de las elecciones de Estados Unidos que todos esperamos. Pues yo creo que sí. Vamos, yo creo que sí y vamos a ver lo que sucede. Estamos prácticamente a menos de un mes. Bueno, yo sí lo veo, pero realmente el impacto creo que la gente ya lo da por descontado, igual que el intento de asesinato a Trump lo dan por descontado. Vamos las encuestas, las vemos paralelas todo el rato, 50-50 con un punto de diferencia. Se va a jugar yo creo que la última semana y esperar milagros ahora mismo es lo único que puede esperar. Los candidatos van sobre seguro, así que muy probablemente pues como siempre lo veremos por un puñado de votos cómo se resuelve esto, al igual que ocurre en España. Arantxa, ¿qué opinión tienes? Es que no lo sé. Y cuando no conozco los temas prefiero no inventármelo. Estados Unidos pues evidentemente cualquier cosa que ocurra también en el planeta también tiene un impacto en el país pues porque tiene intereses en muchos sitios, porque tiene soldados en muchos sitios, entonces yo puedo imaginar que bueno, por lo menos las facciones de unos y otros algún impacto habrán tenido, pero coincido con Iván, seguramente ese impacto esté ya muy descontado. Lo decía don Roberto Centeno que Von der Leyen se plantea abrir centros de inmigrantes fuera de la Unión Europea al estilo Meloni. Uno de los problemas más acuciantes de la Unión Europea es la inmigración ilegal. Estas palabras fueron empleadas por Úrsula Von der Leyen ante sus líderes a través de una carta de cara a la cumbre de Bruselas en los próximos días. Nos ha llamado pues la verdad es que muchísimo la atención que de alguna manera imite a Meloni y efectivamente hable de abrir centros inmigrantes fuera de la Unión Europea. Pero bueno, Iván Campuzano ha estado ahí soberbio el tío cuando comentábamos en un impasse esta noticia y dice hombre, tiene mucho más juego el aeropuerto de Ciudad Real. Claro, es que al final hablamos de centros de menores no acompañados como si fueran chocolatinas o de inmigrantes y lo que tenemos que tener en cuenta es que España ha aumentado, se ha duplicado la tasa de inmigrantes que están viniendo de manera irregular a nuestro país. De lo que tenemos que tener en cuenta es que Pedro Sánchez con su gobierno a la cabeza intenta solucionar esto a golpe de talonario en Canarias a golpe de talonario cuando realmente la solución no es esa hay que tomar medidas reales medidas en conjunto también con la Unión Europea y en este caso pues que es lo que tenemos lo que tenemos es que todos los centros de Ceuta, Melilla las Islas Canarias están totalmente desbordados ya no saben dónde meterlo y dónde meterlos o qué hacer con ellos incluso se escapan en barajas como estamos viendo estos días y lo que tenemos que hacer es primero darles medios a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no los tienen que no los tienen y menos que van a tener reforzar y hacer realmente un proyecto de inmigración en este país serio y no hacer pues juegos de efecto como lo que estamos viendo ahora mismo 30 segundos opinión significativo y además son dos preguntas que tienen su o sea dos noticias que tienen su conexión von der Leyen que ha sido la promotora de toda la inmigración ilegal hay que recordarlo lo está diciendo porque está viendo las orejas al lobo porque la gente ya es consciente de lo que está pasando y ahora resulta que tenemos a Paje también el mismo Paje que vota todas las políticas del Partido Socialista y también del PP que hay que decir entonces ¿qué pasa? que están haciendo esto porque ellos notan que la opinión pública ya empieza a ser consciente de lo que está pasando puro teatro obras son amores y no buenas razones a la casa de Von der Leyen me parece una buena idea me parece una buena idea y a la Moncloa bueno la Moncloa por supuesto reforma absoluta y que sea un centro de menas ¿y cómo se llama el director este vaya en el último momento se me ha ido que él ha montado con los menas hombre el manchego por Dios Almodóvar Almodóvar el dinero fuera de España en Panamá creo bueno no lo sé es todo presuntamente y además no lo sé en cualquier caso qué fácil son esos discursos absolutamente ramplones señoras y señores qué gusto Iván Campuzano muchas gracias por venir muchas gracias Luis María Pardo es un auténtico placer estar aquí en la Casa de la Libertad de Información ole muchas gracias qué hermoso Arantxa Cabello muchísimas gracias por haberte incorporado al programa pues nada el placer es mío y un lujo un lujo sois vosotros para esta casa y para este programa nos vamos pero con los disgustos que nos dan vamos a envejecer pero a lo bestia y no queremos esto queremos envejecer porque es natural pero oigan de la mejor manera posible con la cel Antiox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es señoras y señores muchísimas gracias por su atención mañana aquí tendrán al titular del programa Jesús Ángel Rojo y no se lo pierdan porque la semana estamos en el Ecuador de la semana y oigan es que nuestra capacidad de sorpresa ya ya es ilimitada mañana más mundo al rojo mañana más caña que la necesitan